Y eso es un robo, afuera de discusión. El equipo ideal Álvaro, el que defienda como el negro, el negro, el negro el uno. Todo el mundo dice eso, que Pelé estaba, era... Pelé un día se calentó y dijo, cuando alguien gane, tres copas del mundo, porque lo nombró más avanzado, cuando alguien gane, tres copas del mundo, y haga 1200 goles, hablamos de nuevo. Pero era muy superior a Messi, pero olvidate, pero jugaba mucho. Más que Messi, más que Panadona. Escuchá, las canchas, las pelotas parecían de raíz, las tenía que llevar. Yo vi goles del negro, yo me los fumé 14 años, entre Peñarol y San Pablo. Escuchá, yo vi goles del negro desde el 86, como lo de Diego, que para mí fue algo extraordinario también, estuvo muy cerca del negro, pero el negro lo cabeceaba. Hizo 400 goles de cabeza, ¿ustedes sabían eso o no? 400 goles de cabeza hizo. ¿Cómo hacía Pablo cuando...? Acá hoy no está Julio. Pero goles del 86, que hizo Maradona, que fue un golazo. Y salió con Chulla, y salió con Chulla, que no me doy. Es bueno. La tiró la estrellata. Escuchá, de eso, Marcelo. Yo qué sé, le voy a hacer como 20 goles. Y las patadas que les pegarían. No, 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 a ir a la tarde, hasta la mitad de cancha, llevarse uno, dos, tres, cuatro, ir al golero, otra con pelota y salir. Y no había bar, le pegaba de verdad. No, no. ¿Cómo hacías para marcarlo? A mí me decía... Y tenía que escalonarlo. Tenía que escalonarlo. Peñarol lo marcaba con el edema. Con el edema. En cambio, en Brasil, no, en Brasil lo escanonaba. ¿Vendés? Cuando yo fui allá, hice ese Moreira, el técnico, se escanonaba. Ese santo era tremendo, ¿no? ¿Eh? Ese santo... Y, gente, pero, Dorval, Mengario, Coutinho, Pelé, 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 Pelé. Cito, para mí fue uno de los cinco más grandes que vi, parecido a Xavi, así, pero aparte de temperamento y lo cagaba, puteada al negro, ¿viste? Porque era mayor que él y era capitán. Cito era capitán. Ojo, Mauro, Gilmar, ¿viste? Bueno, la selección brasileña. Pablo, hace poco, Menotti, en una de las entrevistas que habla de Messi, habla de Maradona, él dice que Pelé comía en otra mesa, como diciendo Pelé fue más que todos. Claro, nosotros no lo vimos a Pelé, nosotros siempre comparamos Messi y Maradona, pero la gente que vio a Pelé no lo compara, dicen que está muy, muy arriba Pelé. Acá hay un gol, que yo todavía estaba en cuarta, de Peñarol, cuando vine, a Roberto Sosa, buenelazo Roberto, sobre la Asterna, que él viene un centro y la pelota viene y en el aire amaga acá y la encaja en el otro palo así, en el aire, volando. Famoso, ese gol acá fue en la Asterna. Virtuoso físicamente además también. Yo tengo un libro espectacular, decían fotos de él, que hay fotos increíbles, que saltando, ponele, ponele con él, con Fabián saltando y los pies de él acá. Increíble. A mí me...